Edson Arantes Donascimento, Pelé, deseó una rápida recuperación a Diego Armando Maradona. Fue operado de un sangrado estomacal en Buenos Aires. Diego, nunca me gusta escuchar que un miembro del club de camisas 10 no está bien. Bueno, espero que te sientas mejor pronto. Pelé ha expresado en diversas ocasiones su admiración por el ídolo argentino, a quien considera uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, a pesar de rivalidad que siempre ha existido. Maradona, 58 años, fue sometido a un procedimiento quirúrgico el sábado en Argentina por un sangrado estomacal. El exjugador recibió el alta y tiene previo viaje a México para seguir dirigiendo a Los Dorados. Sí, que casi, casi llegó a la cúspide a ver si ahora. Los levantó. Sí. Hasta la gente los iba a ver. Estaba en él. Ya no sé si juegan bien, pero hasta los iban a ver. Pero fíjate qué interesante. Eso quiere decir que Pelé sí sabe de fútbol. No, pero... Y de muchas otras cosas como humildad. Sabe de fútbol y por eso sabe quiénes son los mejores del fútbol. Ah, ya. Sabe dar cachetadas con guante blanco. Ah, se pone el guante. Pues sí, para que se no... Si no es mano negra. Si no es izquierdazo. ¿Cómo son? Nos van a criticar, bueno, a mí. A ver, ¿ustedes conocen un conjunto musical que se llama Tracalosa? Sí. Es una banda, ¿no? Una banda, claro. Pues dos de ellos están detenidos en un aeropuerto. Detectaron que... Uno, Rubén Alejandro Ramírez. Y otro, Ricardo Mendoza Treviño. Uno, llevaban en sus maletas más de diez mil dólares cada uno. En el nombre llevan la fama, trácalos. Ah, la trácalosa. Es muy común. Porque la ganan. En efectivo. Pobrecitos. ¿Iban o venían? Pues como quiera que sea. Como quiera que sea. Sí, pero sí es cierto. Pero, acuérdense que la reina de las bandas, o como le decían, la que murió en un accidente cuando el avión que había contratado se cayó. Jenny Rivera. Peleaba lo mismo. Sí, y además el delito no pasa de ser los dólares que traigas extras. Pagas el impuesto y vámonos. A Jenny Rivera varias veces la detuvieron en el aeropuerto por llevar miles de pesos, que no pasaron nunca de treinta, treinta mil dólares, creo. Tengo un amigo que cada determinado tiempo su jefe lo manda en avión con nueve mil novecientos noventa y nueve. Pero es muy frecuente. Y eso hace que se mueva de lugar, de lugar, de lugar, de lugar, de lugar, de lugar, porque no hay manera de mover esa cantidad y él la necesita mover. Y es el fenómeno de aquel que dicen, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver porque les encanta, son ostentosos, exagerados. ¿Dónde que les pagan? Directo de la taquilla les dan las cantidades así en efectivo y les encanta andar con los billetes en la bolsa. No, no, no es porque les encanta. Lo que pasa es que es la única forma de que les paguen. No les, no hay manera, les tienen que pagar en efectivo en ese momento y les sirve a los dos porque pueden declarar una cosa y ganar otra. Pero no porque les guste o porque lo quieran andar luciendo. No, 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 ese es otro el asunto. Bueno, no, pues yo de dinero no sé. ¿En serio? No, en serio, en serio, porque yo tengo una piraña, tengo una piraña. Preguntar aquí, nada más preguntar cuándo he recibido yo nada, no, yo soy madre. Sí. ¿Por qué no se une con su jarana la tracalosa? Porque me robaron las jaranas. Hay una teoría que a mí me espantó cuando la escuché, que de repente el polo magnético cambie violentamente. Sí, existe. Existe, existe la teoría. Está sucediendo algo que extraña a los científicos. El campo magnético de la Tierra, el polo norte magnético está avanzando tan deprisa que han tenido que hacer cambios de urgencia en el modelo magnético mundial. Pero se dice que cíclicamente cada determinado número de años se da. Cambia al norte, se vuelve sur. Y yo creo que son, pues, el movimiento del interior de la Tierra que es metálico, es de hierro derretido. Eso, parece que está impulsado por el hierro líquido y en rotación del núcleo del planeta. Y lo hace cada vez más deprisa. Ahora, para este martes 15 de enero, dos años antes de lo previsto, estaba una reunión para analizar lo que estaba ocurriendo. Pues ojalá que no sea nada que afecte a los habitantes del planeta. Bueno, todas nuestras brújulas van a cambiar. Ya cambian. Ya tienen un ajuste. Bueno, sí, hay una desviación en cada lugar respecto al norte geográfico. Y norte magnético, que son distintos. Siempre se ha desplazado el norte magnético. Siempre se ha ido desplazando. Dicen que a los que les va a dar en la torre son a las palomas. ¿Por qué? Ya otras aves. Orientación. Insectos. Sí, los animales en general son los que sí lo utilizan. Nosotros, pues, lo ajustaríamos y ya. Siguen pasando los vuelos, que es lo más importante. A ver, esto es muy alarmante. Porque durante mucho tiempo nos hemos preguntado, a ver, los perros utilizados como localización de dinero y drogas, ¿de qué manera son entrenados? ¿Los vuelven drogadictos? Esa es una pregunta que sigue dando vueltas en el cerebro de todos aquellos que amamos a los perros. Bueno, porque en Florida, un perro policía, víctima de sobredosis, encontró drogas que llevaba un tripulante de un crucero en Puerto Cañaveral, Florida. El perro había olfateado las drogas que llevaba un pasajero que estaba por abordar un crucero en Puerto Cañaveral. De acuerdo con información citando a policías estadounidenses, el Golden comenzó a convulsionar y a perder sus capacidades motoras. Ante la situación, los agentes lo medicaron con un tratamiento que se emplea cuando hay una intoxicación aguda. Más tarde, un veterinario atendió al animalito y explicó que la intoxicación se produjo por éxtasis. Lo que había sido localizado, que llevaba un pasajero. El hombre de 33 años fue arrestado, pero las autoridades confirman que el perro regresó al trabajo y no sufrió complicaciones mayores. Está de vuelta en el servicio, acompañado con su guía, un policía. Qué bueno. Final feliz hasta ahora. Yo creí que al convulsionar se iba a morir. Qué bueno. No sería que estaba abierto el paquete y lo aspiró. Eso fue lo que le pudo producir. No porque necesariamente haya traído el efecto de su entrenamiento. Yo creo que estaba abierto el paquete, estaba perforado de alguna manera. Y como lo holisquean tres o cuatro veces, lo aspiró las tres o cuatro veces. Son muy sensibles. Son elementos fundamentales al momento de detectar drogas y estos elementos prohibidos, porque aunque ya hay avances, por ejemplo, en transporte terrestre, de que pueden pasar por unos rayos X o la vigilancia de los mismos policías a la inspección visual y todo, los perros son los que tienen ese instinto que supera todos los demás mecanismos para localizar la droga en las partes más recónditas de un vehículo, de un cuarto, de una llanta, de lo que quieras. Y son insustituibles. Pero luego no sabemos si pagan ese precio de ser adictos. Pues, quién sabe, ¿no? Sí son muy, muy sensibles y evidentemente los tienen muy expuestos a todo tipo de droga para que la puedan identificar. Pero yo creo que el asunto es eso, es la sensibilidad del perro y tiene mucho más... Bueno, detectan, oyen mucho más, huelen mucho más. Pues, simplemente ayer hubo otro caso, uno de sobredosis masiva en un lugar en Estados Unidos, en un departamento, todos quién sabe que se pusieron. Y cuando despertó uno se encontró a los demás que eran como 13, 14. Llamó al 911 y los paramédicos, los que llegaron a cuidarlos, a sacarlos de ahí y a empezar a atenderlos, uno de ellos tuvo efectos de sobredosis nada más por estar en el lugar. Es eso también, ya hay drogas que se vuelven volátiles. ¿Quién sabe en qué forma? Solo con estar ahí empezó a tener reacciones y lo tuvieron que atender. Una niña de dos años se escapó de su departamento y murió de frío. En Estados Unidos, una pequeña, apenas de dos años, es que aprenden a veces muy jóvenes a abrir las puertas. A esa edad son antenas. O sea, todo lo que observan, que hacen los adultos, lo quieren repetir, están atentos en cómo conectas un aparato, cómo lo prendes, cómo abres una puerta, cómo prendes hasta el estufo. O sea, como papá tienes que ser un vigilante constante de chiquitos de esa edad. Tienen sed de todo lo que observan a su alrededor. La temperatura era congelante. Policías federales detuvieron en el aeropuerto de Tijuana a una persona que llevaba 42 kilos, 800 gramos de cristal escondida entre quesos. Pero no falta el ingenioso. Siempre habrá nuevos desafíos para la autoridad.